, Vale entonces tu y yo asamodo el chino ? Si acamado si , si , si Si, si Difusen Que si no me syes el paro tengo una ancha para ayudarte No, no, no importa, yo que tengo esto Ah, igual tengo una pedra de diamantes para dejarte Ah, una pedra, vale, vale, sí, sí, también ¿Pero vos te dan un cofre o...? ¿Qué encontramos? Vamos a matarlo, ¿vale? Ah, vale, que te damos un otro, vale, vale Voy, voy a matarlo, vamos entre los dos Vamos entre los dos ¿Dónde estás? Vamos, te apetece Sí, te veo Ay, me iba no diré Soy yo, ¿pero tú quién eres? Ah, vale, que eres ese, perdona, perdona No Me la vio, mierda ¿Pero qué te vio? No, no, pero igual no caí ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Caño! ¡Caño! ¡Toma! 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 ¡Toma que tengo una cara de diamante! ¡Vale! ¡Toma! ¡Que me tirame! ¡Que me da algo por favor! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Eh, ¿qué haces? ¡Pou! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde me ha pasado? ¿Vos? ¿Este quién es? ¡Uy, gemido! ¡Uuuuuh! No, pero después salió la mamá. Es que yo no sabía que eras tú. Es que a mí no me salen los nombres. Es porque mi papá me estaba atacando. Pero si usted está hablando. ¡Vio, vio! Ay, perdona, perdona, perdona. ¿Quién tiene el skin de Goku? ¡Uy, Goku! Es eso, eh. Es una maravilla. No me salió el skin de Dorita. Es que no me salió y yo no lo sabía. No, no importa, no importa. No importa, no importa. En la vida todo hay, hay errores en la vida. A ver si me sigo que hay alguien. Que tiene un otro. La, la próxima... Ay, si lo mataste a este, no me hace a la otra. Es que ya... La, 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 la próxima vez tienes que escuchar. No, no, no. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a ver. Uff. Cantaste justo cuando te hiciste la ficha. Hola. Hola. Cantaste más justo. Tengo que la ficharía. Mi capa de este vuelto en esta semana. Es que no me la dio. Ah, es que se me... Veo, veo, veo. ¡Ay! Que me la... Uy, uy, uy. Hola. Así que va a ser Theo. Escríbete Theo. Theo, Theo, Theo. Venga, venga, Theo, Theo. Te quiero decir bacano. Theo, 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 Theo. Ajaja. Cagalo. Yo he dicho Theo. Como no me agatean. Es que, es que... Me cago uno. Ajá. ¿Sabes lo que es... En... Tus muertos? Ajá. Espera, espera. Sí. ¡Es solo por acá! Señora y señora. ¡Los de puta! No. Toma, cayó, 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 cayó. Cayó, cayó, cayó. Cayó, cayó, cayó. ¿Qué dices? A tomar por culo. Ahora sí. Ahora sí. Por fin. Eh... El siguiente puente que estaba haciendo es, hacia el medio. Eh... Está el otro en el medio. Eh... ¿Pero cuánto quieran? La casa. Pero tenés cuidado que está todo de diamante, eh. Pero eh... Date, pate, pate. Pero ¿quién que es? ¿Quién que es? Eh... Un vacío, está en el medio. Está todo de diamante. Trata de ponerte lo mejor... La mejor armadura que tengas. ¿Lo ves? Ah, pues empecemos bien. Sí, sí. Lo veo, lo veo. Lo veo. Pues venga. Vamos a... Ah, no. El de arriba. Por si no, el capa de los bloques no se tanca. Ah, el de arriba. Vale. Vale. Oye, eh... Esta es... Te voy a informar. Esta es mi primera partida en Skyward en la 1.8.9. Ah. Como ganen... Soy la polla, eso, eh. ¿Sabes lo que es polla? ¿Eh? ¿Sabes lo que es polla? Ah, sí. Pues eso soy yo. Ah. Cuida, 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 cuida. Ay, ay, ay. ¿Qué cometido que se ponga esta ruca? Corre, 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 corre. Corre, yo me lanzo. Ah, 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 ah. Ay, ay, ay. ¿Cuántos días te quedo? 44. Ay, 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 ay. ¿Qué viene ese? Ese me va a comer el culo. Ay, está listo. 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 ¿Hasta listo si no va a comer? ¿Onde estás con un gogel? Claro. El volético. Ay, estoy seguro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. �� York empty station Arts. ¡Aaaa! Sí, ganaste. ¡Gané un cofé voluminado! ¡Gané un cofé voluminado! Es que, es que no veo aquí ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bonito, bonito barato ¿A cuándo vamos ahora, mi alma? A entrar a las seis, a las seis y después que más sale A las seis, ya ha entrado, ya ha entrado, venga, venga Sí, 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 ahí se ha entrado ¡No empiezo! ¡Empezo, empezo! ¡Ay, venga, un cofé! Pues nada, no me tocó nada en ese cofé Uy Espate, que el mío no lo puedo abrir por la cara Ni cago Yo no tengo cofé Espate, sí En este Uy, ¿por qué escucho gemido? ¿Cómo? ¿No te escuchas bien? No, que yo escucho gemido Ah Ah, sí, porque... Porque uno es el tubo del fondo del micro Ah, qué bien Sí Que no tengo que defenderme de mí, vos No, mejor voy a decir para decirme la saludación Sí, sí Yo, 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 yo que tengo muchas cosas ¿Y tienes algo para decir que sí? Sí, sí Espate un momento, ¿tú que estás lo mío? Ah, estoy yendo ¿Estás yendo? ¿Qué? ¿Tú que estás al lado mía? ¿Esto es cofé? Que sí, tú estás al lado mía Ah, estoy detrás de suya Ah, en su estómago Espate, espate, espate Espate que te tira ese Espate Cuidado, cuidado con ese, cuidado ¿Por qué ahí lava? Ahí me quito con la hueva Espate, espate, que me encarga yo, espate, espate Amé, 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 amé Espate Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que te cae compañero Vamos, 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 vamos a matarlo, ¿vamos? Voy, voy ¿Qué tú primero? No te ayudan, que sea con la mano Cierda, espita Amé Amé Dale, 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 dale que yo te hice Yo te estoy diciendo Atrás, 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 atrás No, tío, no, 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 he muerto A ver quién gana ves todo Ay A ver quién gana ves todo Amé A ver quién gana A ver quién gana Dale A ver quién gana A A ¿Qué número, qué número? Espera A los dos o si no, a ver Al otro o si no, a la... No, vamos al 15 Al 15 ¿Al 15? ¿Hola? No, 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 me sueltas a... ¿Entraste ya? No, ¿a cuándo vamos? A la... A 12, ¿a la...? A la 12 No, 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 no.